Se efectivizó una persecución, bueno, el hecho se suscita a raíz de una comunicación desde la localidad de Colón, de la localidad de San José precisamente, donde nos da el conocimiento por la sustracción de un automóvil marca Ford, el modelo K. Se hace la comunicación entre las departamentales de Concesión y Colón, donde nos da aviso a nosotros, nos da la alerta, ¿no es cierto?, la sala de comando de nuestra ciudad, donde nos da cuenta de que se había producido este ilícito en la ciudad y, bueno, se pusieron en contacto con los móviles de acá de la ciudad y de la caminera que pertenece acá a la ciudad de Concesión y Uruguay. Evidentemente, bueno, hubo una previa a todo esto por la persecución en sí del vehículo, que fue abandonado, me decía. Sí, precisamente abandonado fue producto después del seguimiento que se hizo de este vehículo, que fue un seguimiento controlado, que se hizo por parte especialmente del móvil en el cual me encontraba a cargo esa noche, esa noche, en la mañana del día 4. Cuando nos dan alerta de esta situación, ya habíamos dispuesto un dispositivo para interceptar este vehículo que venía desde la ciudad de Colón, previo a haber pasado por ahí por la caminera de Bellavista, que es la caminera que corresponde a nuestra ciudad. Valiendo el control de ellos, bueno, en comunicación directa con el jefe del puesto caminero, es que formaliza ahí un operativo de cerrojo en la entrada de la ciudad, precisamente en la ruta 14 y el acceso que es por la calle Galvín, por donde se produce ahí el seguimiento controlado del vehículo, porque este ingresa hacia la ciudad, y bueno, ingresa a una serie de unos loteos que hay acá en la zona norte, que están siendo preparados para la venta, y bueno, cuentan con una serie de calles alternativas, que están medianamente desprovistas de la preparación, y están con vegetación abundante, y bueno, es que ahí justamente este vehículo queda varado desde lo que sería una especie de sanjeo con agua, y es que ahí justo se da la detención de este vehículo, cuando se le da la voz de alto a los conductores y los sospechados que venían en el vehículo, y se pierden entre la maleza, y es que queda abandonado entonces el vehículo ahí, en esa situación de que quedó varado en el agua. No pudo seguir, quedó como estancado allí, digamos. Exactamente, fue un caso fortuito, de que contaba ese camino alternativo con esa agua abundante, que favoreció a la detención de ese vehículo. Nosotros recibimos información de que había sido sufreído de la ciudad de San José, y bueno, previa a la alerta que se hizo entre ambas jefaturas y la caminera, se produjo ese operativo de cerrojo, y a raíz de esa detención fortuita, ellos se bajan del vehículo, los cuales eran cuatro, precisamente porque lo veníamos siguiendo muy de cerca, y cuando se quedan varados ahí, se introducen a la maleza del lugar ahí. Exacto. Para lo cual después se hizo un operativo de seguimiento con personal del comando, motorizada, del grupo especial de esta departamental para poder lograr la captación de estos individuos, pero fue con resultados negativos.